La verdad que hoy es un día diferente para nosotras porque es el primer día de los jardines de infantes que festejamos nuestro nuevo jardín. El personal también es todo nuevo, así que también es el primer día de las maestras jardineras que pasan ellas. Queremos desearle un feliz día a todas las maestras jardineras, que la verdad que las que trabajamos en esto sabemos de qué se trata, lo hacemos con mucho orgullo y por vocación. No cualquiera puede ser maestra jardinera. La verdad que lo sentimos en el alma y lo llevamos con los actos que hacemos día a día. Trabajamos con mucho esmero, mucha dedicación y creemos que esto se puede ver desde afuera. Nuestros saludos de parte de todo el personal, de María también que es la directora y desde mi parte para todos los que sean maestros jardineros y que no pueden ejercer por cualquier otra circunstancia y a los que están ejerciendo también. Un beso grande para todos. Gracias. Gracias. Gracias.